de una noticia del diario punto es en su edición vasca varios colegios de donostia alertan de que cientos de alumnos reciben porno y mensajes franquistas en dos grupos de whatsapp bueno así como lo oís pederastia y franquismo la herchancha ha abierto una investigación pues sobre dos colegios religiosos concertados por unos chats de whatsapp con un contenido bastante desagradable como podéis imaginar donde a los menores se les facilitaba pornografía y apología el franquismo en los mismos chats se les pediría a los menores que enseñarse en las partes íntimas y además lo que podemos decir es que había un público muy joven es decir había gente de 12 y 13 años habían niños de 12 y 13 años entonces pues bueno un caso bastante grave que a veces hubieran 14 sería igual de grave pero es que hagamos de 12 y 13 cuando menos será más grave digamos no será más grave y claro no porque había un gilipollas que ya ha dicho no adolescentes y dices dices una daría igual vale es decir porque te salga franco me intenta salir a tapar el tema no y dices 2 12 y 3 porque eres un niño de 14 es un niño pero es que un niño pero es que ya un niño de 12 es un moncoso entonces es bastante llamativa no exacto es un colegio de cura es un concepto religioso por el tema de cómo esta gente se está siempre luchando contra educación sexual porque eso corrompe a los niños y pedofilia y no sé qué y la realidad es todo lo contrario porque además permite identificarlo y se evita un montón de cosas y luego siempre se acaba espiando a ellos con cosas chungas de pedofilia y cosas turbidades con niños no está ha pasado en donostia como he comentado donde la chancha ha abierto una investigación y girará este miércoles una visita al colegio religioso concertado aldapeta que ha pasado aquí pues bueno el colegio denunciado que cientos de alumnos de la eso y también algunos de estos centros están siendo agregados a grupos de whatsapp donde se difunden contenidos que han clasificado como altamente desagradables en los que incluso se piden fotos de menores desnudos esto es bastante relevante ya que en los grupos aparte de adolescentes hay pues eso niños porque tienen algunos 12 y 13 años de edad lo curioso es que aparte del tema pornográfico se ha juntado esto con mensajes de apología y exaltación del franquismo entonces pues bueno es muy llamativo pues claro el centro como es obvio considera que es muy posible que hayan adultos coordinando esto y que pide pues ha pedido que se revisen los terminados estudiantes porque claro a más de uno les han pedido si les enseñen algo íntimo el director del colegio jose it mandy ha explicado que bueno que los jóvenes pues bueno no están siendo conscientes de los riesgos que tienen algunos porque son pues eso muy niños no 13 años y han querido avisar a las familias y como ha confirmado no literalmente en algún caso se han pedido fotografías íntimas de los alumnos lo cual pues es un delito a mí ya te digo me hace esto es lamentable y esperemos yo creo que van a pillar rápido al que está detrás de esto y meterle vamos un paquetón la verdad una pura multa sanción o cárcel yo creo que cárcel porque esto es gravísimo pero el tema es que como esta gente que está siempre denunciando que si es que la izquierda corrompe a los niños que si la educación sexual realmente lo que hace es corromper la inocencia no sé qué no sé cuántos y luego siempre estamos pillando con con casos de pornografía infantil con casos turbios con niños con pederastia no de hecho quiere decir el caso más obviamente evidente de todo esto es la iglesia católica como centro de la pederastia como en las sociedades europeas y bueno alrededor de todo el mundo donde donde ha podido donde ha tenido poder y claro de hecho es que es el tema no de la educación sexual es muy útil porque aparte de que previene un montón de conductas de riesgo es que encima lo que previene son estos abusos no porque una de las partes de la educación sexual que siempre está adecuada a la edad del infante o adolescente o el que sea es que permite detectar los abusos no o sea hace que los niños sean conscientes de que si les pasan estas cosas posiblemente haya un adulto detrás y quiere abusar de hecho mincho si entre entre alumnos no parece o sospechan que hay alguien mayor detrás hombre yo si fuera algo meramente erótico pues podríamos tener la duda también compartiendo contenido franquista y tal pero yo creo que está tan claro que hay un adulto detrás entonces pues bueno esta es un poco un poco esta noticia que me ha parecido bastante grave pero te digo que es una cosa que se repite a mí me hizo mucha gracia un legislador republicano que era muy combativo con el tema de la educación sexual y que si corrompen a los niños y que si no sé cuántos y le pillaron masturbándose en un jardín en frente de un parque y un policía dices es que no sé que dios que en muchos casos de estos de este tipo de cualquier confesión de un conservador es una declaración y Gracias por ver el video.